Ya, Frogger, Frogger, no me acuerdo qué se llama, vamos a hablar de eso también, en esta jornada histórica, y te digo que es histórica porque nunca más en la historia de la humanidad, no, si es verdad, será miércoles 12 de julio del año 2023. ¿Qué no te ve la chucha, güey? Nunca me he ido a la chucha un 12 de julio, ¿12 de julio ya? ¿Así de rápido? ¡Wow! Año 2023, yo abrí los ojos el 2 de julio y ya son ya el 12, así de rápido pasa el año, así de rápido nos llevamos, le mando un abrazo a Chinito, ahí que está pronto ya a regresar, pero estamos aquí con un chihuahua y lo pasamos súper, súper bien. Dicho esto, luego del fútbol, además, oye, jugó... Oh, Chinito, esto es como de los 80, así como Juan Herrera, da que ver. Oye, ganó Coquimbo, no había cachado, le ganó a Curico, 1 a 0, a Curico. ¿Viste la película Viven? ¿La del avión cuando cae? ¿Los uruguayos? Los Viking 5, como dijo una amiga. ¿Cómo está ahí, Vincenzo? Cuando cae el avión y sale la película gringa, dicen, el avión cayó cerca de Curico. Oh, mira, se les pasó ese detalle. ¡Curico! ¿Viking 5? Sí, Viking 5. Oye, Coquimbo quedó cuarto, con 28 puntos, eso sí. Ah, no, era un partido que debían, porque son 16 partidos, lo mismo que Cobresal, Guachipato, la Chile, ah, la Chile como los viejos, Coquimbo, Everton, Unión y la Católica. El Colo, el Albo, el Eterno, deja un partido, ¿cierto? Con Copiapó. Palestino tiene también 16 partidos. Sí, pero sí falta el de Copiapó con Colo-Colo. Ese está pendiente. ¿Qué pasa, que no hay muchos hinchas de Colo-Colo hoy día? No, está lleno. Uno va por las calles y ve que hay una sensación de que el Eterno va a hacer algo importante en la cofa sudamericana. Que pase América MG, que pase el Bragantino, que viene después. Terrible, Mufa. Ya, vamos con Roy Orbison para abrir este show. Esta canción se llama Pretty Woman y la escucha Senado de N. Te acompaña de noche. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman, the kind I like to meet. Pretty Woman, I don't believe you. You're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty Woman, won't you pardon me? Pretty Woman, I couldn't help but see. Pretty Woman, that you look lovely as can be. Are you lonely and just like me? Pretty Woman, I don't believe you. Pretty woman, yeah, yeah, yeah Pretty woman, look my way Pretty woman, say you'll stay with me Cause I need you, I'll treat you right Come with me, baby, be mine tonight Pretty woman, don't walk on bike Pretty woman, don't make me cry Pretty woman, don't walk away, hey Okay If that's the way it must be, okay I guess I'll go on home, it's late There'll be tomorrow night, but wait What do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me Oh, pretty woman Oye, Roy Orbison Que en su momento Álvaro Enrique estuvo muy parecido a Roy Orbison Yo creo que incluso le quería levantar una especie de homenaje Pero eso es otra cosa porque te quiero decir que todos alguna vez hemos celebrado algún cumpleaños, graduación o aniversario comiendo los Chicken McNuggets de McDonald's Son un clásico de todas y todas las generaciones Qué rico Cierto que sí, celebremos juntos los 40 años del pollo en su mejor versión Y ahí estoy de acuerdo, yo soy bueno para el pollo apanado Ya sea milanesa, ya sea McNuggets Qué exquisito, ¿no? Es lo más rico, lo más rico que hay en el mundo Qué sensación Y esto lo encuentras solo en McDonald's Las diferencias entre el sol y la luna se conversan ahora ADN te acompaña de noche Oye, qué buena esa música Cuántos recuerdos, qué tiempos aquellos Hoy día vamos a hablar de nostalgia Vamos a hablar de un documental que va a salir el domingo Vamos a hablar de videojuegos porque estamos con Alejandro Cobelli Y estamos con Alexis Zamorano Sobre este canal de YouTube, ¿no? Que se llama El Juego del Recuerdo Están ocurriendo cosas, los chiquillos llegaron pero embaladísimos Trajeron de regalo para mí Ah, mentira, no Trajeron una consola antigua, la Video Computer System Que debe haber sido una de las primeras Un Atari que anda por ahí ¿Cuál es el Atari? Bueno, tenemos dos Atari Aquí tenemos un 2600 Y aquí tenemos un 130K que ya era cuando se había convertido en computador Ya tenemos los Joysticks clásicos Hay una edición moderna del Montezuma Que es para Nintendo, un libro Pero vamos a ir desmenuzando esto de a poquito Primero darle la bienvenida, chiquillos A ADN te acompaña de noche ¿Cómo están? Bien, muchas gracias Yo al menos feliz de estar acá Contento por esta oportunidad Y poder transmitir lo que es La nostalgia de lo que era el Atari Y los videojuegos Así que muy feliz de aquí Y más todavía con el amigo aquí, Frognum Que es una gran persona Maestro de la nostalgia Sí, estuviste acá hace un par de meses Y nos contabas sobre tu canal Y tienes un estreno el domingo Así es ¿Cómo estás Rodríguez? Gracias a nuevo por la invitación Contento, pero quiero saber ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Qué vas a mostrar ahí? Mira, antes de contarte sobre el estreno Quiero que primero contemos Lo que va a pasar en torno al estreno Ya, perfecto, el contexto Tenemos una super cita Para todos los que son nostálgicos del Atari Y que vivieron y crecieron Con la consola y después el computador Va a haber una tremenda expo Atari Que es 2022 Que esperamos que sean más El próximo sábado, 22 de julio ¿Y dónde? Esto va a ser en la Biblioteca de Santiago Ahí en Quinta Normal ¿Ya? En donde vamos a tener una instancia Súper entretenida Porque vamos a poder Hacer exposiciones Mostrar equipos Como lo que tenemos aquí en la mesa La gente que tiene el privilegio Esto es una pequeña muestrita Sí, no, sí, es como un Un adelanto, un acápice La gente nos puede ver, ¿eh? En ADN.cl abajo Cuando dice video Lo que trajeron los chiquillos Entonces hay una expo Que va a pasar el sábado Exacto ¿Y cómo ir para allá? Hay que pagar entradas gratis Hay que inscribirse ¿Cómo funciona? Mira, el evento es gratuito Ya Está abierto a todos los interesados Todos los nostálgicos Que quieran ir a darse una vueltita Pueden llevar a sus hijos Para enseñarles cómo nos divertíamos Los viejitos de 40 años Ahí Alejandro te puede dar más detalles Sobre lo que va a haber en torno a la puesta en escena De este evento Yo voy a participar como panelista Y ahí viene mi parte con el documental Ah, ya, perfecto Es como una premiere Una sorpresa Y que nos trae Frognum Con el documental de Prisma Soft Y con el de Turbo Con el de Turbo Soft Turbo Soft Que es la marca de... Sí, ambas eran de juegos Para los amigos que crecieron en este tiempo Probablemente recuerdan una carátula de cassette Que tenía el Dark Side of the Moon Pero que no era el Dark Side of the Moon Sino que eran juegos Esta empresa chilena, obviamente Fue fundada en el 87 ¿Era chilena? Sí, todas estas empresas son chilenas Y ahí radica la importancia de estos documentales Porque rescatan finalmente la historia de este computador Pero en el suelo chileno Entonces Estas empresas difundieron y distribuyeron muchos juegos De manera... No sé si se podría decir eso No sé si se debe decir ¿Pero pirata? A ver, lo que pasa es que en esa época Claramente no todos teníamos como la oportunidad De poder tener un juego original De hecho mucho yo no sabía que existían los juegos Como en caja con una carátula bonita Que esté bien hecho Yo nunca tuve un original Te lo digo, el tiro vale... Claro, o sea, era muy escaso Nunca Exacto Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cartridge, quizás Había muchos piratas Había muchos piratas Me refiero a lo que lo hacían con los cassettes Copiaban tanto cassettes Sí, fue súper fácil copiar en esa época Exacto Entonces, se masificó todo Entonces, todos podían tener los juegos Y creo que por ahí va el tema del negocio ¿Y usted era más de casetera o de disquetera? Bueno, yo... ¿O de cartridge? Mira, yo tuve ambos Ya Pero, claro, la disquetera era una cuestión media prohibitiva en ese tiempo Sí, pero era más pituca Era más cara que el computador mismo Yo igual tuve la suerte de tener una disquetera ¿Tuviste disquetera? Sí Los juegos cargaban al tiro Lo que pasa es que viví como medio año Porque a mí me llegó la Atari en una navidad Este Atari de teclado Genial ¿Ese mismo? Claro, este mismo Este mismo me llegó en esa navidad ¿Ese anterior o posterior a los 800XL? Este, después de los 800XL Los 800XL tienen un poco menos de memoria que este ¿Ya? Pero son relativamente lo mismo Lo que pasa es que, claro, yo quería el de allá Porque todos mis amigos tenían el 2600 Y me llegó un computador a la casa Entonces dije, pero esto no es para jugar Yo quería el de allá Esto es para estudiar No quiero estudiar Exactamente Ese allá ocupaba cartridge ¿Ya? Entonces podemos decir que, claro Todo partió con cartridge Y después saltó a esto Que aquí ocupaba ahí Casetera y disquetera Que son unos periféricos Que se le colocaba Además que por detrás se le podía colocar cartridge Claro Recuerdo que me llegó por una navidad Y después a medio año para el cumpleaños Ahí el niño afortunado Aparece mi vieja con la disquetera Con la disquetera Y dio la casualidad que al lado de mi casa Tenía una persona que había trabajado en IBM Con tarjetas perforadas y todo ese tipo de cosas Y tenía un pirata al lado de mi casa Maravilloso Oye, ¿y se acuerdan ustedes cuando uno Ya, tenía casetera Y dejaba ir cargando el juego Tía que jugar a la pelota O hacer lo que fuese Claro Volvía y cargaba mal Error Error Espacios Y ponga play ¿Cuánto rato? No me acuerdo exactamente cuánto rato Pero ha sido media hora Media hora máximo Pero y de ahí De esa espera De esa espera tan tediosa Que tenía que buscar otra actividad Viene como más que todo el tema De TurboSoft Donde ellos como que inventaron El punk ¿Ya? Para colocarlo durante la carga ¿Eso documental está ahí? Ese sí, ese está ya liberado Ese documental yo Está bueno Lo liberé el 2019 En septiembre del 2019 Y ahí cuenta en realidad Toda la historia que hay detrás Porque estas empresas Con lo que dice Alejandro Por ejemplo Distribuyeron muchos juegos Pero también desarrollaron hardware Original chileno ¿Como juegos propios de acá? Claro No, hardware Digo periférico Digamos Digamos, no sé Había un cassette Por ejemplo Que tú ponías un VHS Y cargaba los juegos Desde el VHS O sea Era un cartucho Que leía la data Desde la imagen No desde Un espectro de audio O también Ellos crearon Una casetera Que cargaba Siete veces más rápido Que la oficial De Coelsa Y varios Varios inventos Así bastante Alocados Para ese tiempo Y que básicamente Hicieron extender el negocio Por varios años más Entonces estas empresas Además de eso Tienen una historia muy rica En cuanto a A cómo se Hacían las cosas De hecho O sea Si nosotros hablamos Del mundo Atari Yo creo Yo lo divido al menos En tres partes Que por ejemplo Está la primera Que es la parte Que es la programación Que hay muchos programadores Hasta el día de hoy Tenemos titanes Muy grandes Como el Willy Soft Que es lo que Le quería mandar un saludo A Guillermo Fuenzalía Que también es De parte De la comunidad de Atari Los que desarrollan Juegos de video Al día de hoy Y los pasan en cartridge Y todo ese tipo de cosas Entonces están Los programadores Hay otros que también Se dedican a la parte Más técnica Que lo abren Los limpian Te enseñan Cómo limpiar Tu computador Cómo limpiar la casetera Para mantenerlo Y de repente Hasta meterle más memoria Y eso es como Una parte técnica ¿Cachai? Ahí ya podría también Mandarle un saludo A Francisco Domínguez También que va a estar También en la expo Que también se dedica Como a todo ese tipo de cosas Que son personas Que se meten mucho Y esta expo Es el sábado ¿Cierto? Cada sábado 22 Desde la biblioteca En quinta normal ¿A qué hora es? Desde las 11 y media De la mañana Hasta las 4 y media De la tarde Y ahí es gratis No hay que pagar Entra No llega con los cabros chicos Con los niños Las niñas Para las vacaciones Ahora ¿Ustedes tenían Sus juegos favoritos? Se llama Frognus Me imagino El Dráconus Por supuesto Frognus es el personaje Principal de un juego Que se llamaba Dráconus Era bueno Yo jugué Dráconus Me lo compré pirata igual Me lo compré Había tiendas Que vendían discos Todos piratas Por supuesto Las tiendas de Falabella Todas esas Las vendían Y eran piratas Y eran una fotocopia Todavía hay tiendas de retail Que vendían cosas piratas ¿Y te acuerdas que No cambiaba mucho la cosa? Cambiaba mucho la cosa ¿Tú te acuerdas que había Muchas tiendas también Que no necesariamente Eran Empresas como Turbo O como Prima Sino que había Empresas Yo que soy de Valparaíso Compraba en una Que se llamaba Selectronic O Videocompu Club Que estaba en La Villa Rosa De Viña En el Calle Erlegui Y eran tiendas De personas Como ni silvestres Como uno que ponía Un negocio Y encargaba Un copiador Que era el que le ponía La marca al juego Porque tú cargabas Un juego y decía No sé Selectronic Avenida Blanco Tanto tanto Valparaíso Entonces eso también Funcionaba como Una especie de marketing Mientras cargaba el juego Y era súper efectivo Porque tú los juegos Los prestabas Amigos Y el amigo Ah mira Ahí lo compró El boca a boca Ahí partí a comprarlo Un saño de agua Exacto Oye Ale Y este mundo Está ¿Cómo lo ven La gente más chica? Los niños Lo entienden Ah las nuevas generaciones Sí Hay mucha mujer participando Es más bien Un grupo de Hombres Mira yo En lo personal A ver si me preguntas Por el tema mujer He visto a varias Que están como Interesadas Las veo en las redes sociales Como que me hablan Como que siempre te dicen Ah yo jugué a ese Y eso Pero no es tanto De hecho ahora Me preguntaba hace poco Que pasaba con En el staff De la Expo Que no veo alguna mujer Interesada en lo que es el Atari Pero si las nuevas generaciones Si las nuevas generaciones Están como bien metidas En ese tema Como que le llama la atención Los juegos antiguos Y se escapan un poquito De lo que es el 3D Para vivir esta experiencia Que era como Tratar de dominar Los juegos antiguos Si porque yo me acuerdo Si porque yo me acuerdo Que mi hermana Donde tú era seca Para el Pac-Man Y le gustaba el Pac-Man Pero no más que eso Así como que le gustaba Ese juego en particular Y era uno con los amigos Que dábamos jugo Con el Montezuma Que trajiste ahí Claro Hace miles de juegos Como se llama este El auto rojo descapotable Que corría por El Outron El Outron Pero eso es Arcade Eso pasa Que muchas personas Confunden los Arcade Con el Atari Y como que Todo esto Lo envuelven en una bolsa retro ¿En las dos plataformas? ¿O no? No Una es para los Arcade Para los videos Y otra es para Los computadores de casa Perfecto Hubo sí ports O sea Como lo hubo Por ejemplo En su momento Con Mortal Kombat Para Super Nintendo Sega Genesis Claro Atari sí tuvo Su versión por ejemplo De Pac-Man De Space Invaders Exacto Y hasta el día de hoy Como te digo De los mismos programadores Que siguen trabajando El día de hoy Han sacado juegos Como Space Harrier Que era de Sega Que estaba en los Arcades Para Atari Claramente con unos gráficos De Atari Pero está Hasta hace poco Vi un documental ahí En la página de Atari Chile Que sacaron el Doom El Doom también Entonces El Doom ¿Ese es de primera persona? Sí Incluso el Prince of Persia El Prince of Persia Está muy bonito Lo hicieron también Era bueno ese juego Sí Tenía como esa movilidad Del tipo que saltaba Se colgaba Claro Era lo que más llamaba La atención El movimiento La fluidez Con suerte Sí como que Como que avanzaba Ya Siendo las 22 con 32 Nos pilla el tiempo Les dejo abierto El micrófono de ADN Te acompaño de noche Para que inviten Para lo del sábado E inviten también Para que revisen Sus canales Y sus proyectos Está muy entretenido Es bonito Tener las acciones de invierno Compartir con los niños Las niñas La nostalgia Lo que ha sido Uno cuando era cabrón Chico Como una forma De interacción También para compartir Con Sí bueno yo Claro quiero dejar A toda la gente invitada Que vaya este día 22 de julio En La biblioteca De Santiago Que queda en ¿Cómo se llama? En Metro Quinta Normal Sí Matucana Matucana 151 Sí perfecto Matucana 151 Vamos a ver Desde la 11 De la mañana en adelante Van a tener Ah de hecho Vamos a tener Expositores también Que van a estar Hablando de Atari Va a haber un torneo Un torneo Un torneo de Pac-Man Y un torneo de Karate Champion Que son juegos de Atari ¡Oh el Karate Champion! Claro Qué buena Entonces No a ver Ah lo que te quería decir Denante Es que Te estaba diciendo Que hay gente Que se dedica a programar Hay otros que se dedican A ver los hardware Y están los otros Que se dedican al arte Y a jugar ¿Cachai? Que en mi caso Yo al menos Me gusta mucho El tema del arte De la gráfica De la Atari Esta caja La trabajé con Robert Jagger El creador de Montezuma Que fue el nuevo proyecto Que salió este año ¿Montezuma nuevo? Es el mismo Montezuma Pero está remasterizado Para PC Nintendo Para la Nintendo Switch La podéis conseguir En todas las plataformas Hasta en los móviles Qué bueno Entonces Y claro También invitarlos A mi canal Al Juego del Recuerdo Que está en Youtube Que nos dedicamos Los fines de semana A compartir con gente De la nostalgia Da lo mismo La edad Pueden llegar Y conocer juegos nuevos Compartir Echar la talla ahí En el chat Y pasarlo bien Entonces Ahí voy a estar Con muchas de esas personas Que constantemente Visitan el canal Pasándolo bien Y ojalá Que lleguen muchas más Papás con hijos Que le estén mostrando Los juegos O sea Yo le Por ejemplo A mi hija Francesca Yo le muestro Los juegos de Atari Igual juega conmigo Y te juro Hace una semana Estuve jugando con ella Y nunca me imaginé Que iba a jugar con mi hija Un juego de Atari Y ella es jugona ¿Y qué jugaban? Estábamos jugando El Diamond Mine Era un juego De dos players De Atari Pero nunca me imaginé Que iba a jugar con ella Entonces Me gusta esta pasión Por los juegos de video retro O sea En realidad Yo dejo retro Pero son de mi época Me siento un viejo retro O sea Los boomers Los disfruté mucho Los disfruté mucho Y los sigo amando Hasta el final O sea Yo era más Yo jugaba a Decathlon Jueaba a Choplifter Y el de un helicóptero El que nombraste recién Era el destructor de joystick Que tenías que mover la palanca En algunas casas Estaba prohibido el Decathlon Porque al correr te pita Bueno este fin de semana Fui a una fiesta En la casa de un amigo Y tenían un Atari Y puse el Decathlon Y me dijeron Oye saca ese juego Porque van a terminar Rompiendo el joystick Entonces ya Saquémoslo Es una posibilidad Ya Y Frognum Alexis Zamorano La invitación Para que puedan Acompañarte el domingo A qué hora Sí mira Yo quiero invitarlos Además Obviamente que vayan A la expo Porque ahí va Va a producirse Una seguidilla De eventos Bien entretenidos Vamos a estrenar Primero que todo Vamos a repasar El documental de Turbo Turbo Soft Y después Vamos a tener Un panel Con la gente De Turbo Soft Ahí en vivo Para que la gente Pueda consultar Se le pregunta Ellos van a contar Algunas cosas Que quizás no salen En el documental Y vamos a tener El estreno De la primera pregunta Que me hiciste Del documental De Prisma Soft Que es la empresa Que era la competencia De Turbo Y que estaba ahí Ubicada en la calle San Diego Ellos fueron muy conocidos En los 90 Por sus líneas Programas educacionales ¿Qué blister? Está ahí en Prisma Ahí están La descripción Claro Fíjate que Esa revista Venía Tú la podías comprar Esa revista Y venía con toda La descripción De los juegos Que en esa época Había también Una competencia De revistas Como en los 90 Estuvo la Club Nintendo En los 80 Estuvo la La Mundo Atari Y la Turbo Que era de los mismos Creadores de Turbo Soft Y muy bonitas Las carátulas Me gustaría saber Cómo las hacían Y cómo las diseñaban En realidad Arkanoid Así que No se lo pierdan Amigos Porque va a ser Un estreno Previo A lo que va a salir Después El día 23 En el canal De YouTube De Frognum Ahí vamos a hacer Ya un estreno Con la comunidad Con la gente Que usualmente Visita el canal Entonces Es una oportunidad Para verlo Para comentarlo Para que conversemos Después Ahí compartamos Una palabra Después de verlo Así que va a estar Bien entretenido Con la gente Que ama estos aparatitos Que Dicho sea De paso Nosotros hemos ocupado Estos aparatos Más años ahora Que cuando chico Imagínate Porque cuando chico Lo ocupamos Dos, tres años Y ahora llevamos ya Veinte metidos Alrededor del Tanto como dice Alejandro Reparándolo Metiéndole cachivaches nuevos Y generando contenido Documental Audiovisual Sobre los mismos Y haciendo contacto Yo por ejemplo Nunca en mi vida Pensé O sea En los ochenta Yo nunca en mi vida Pensé Que iba a conocer Al creador Del juego Montezuma Y tuve la suerte De poder trabajar con él Entonces Cómo avanzó esto O sea Fue como Genial ¿Sabes lo más Entretenido de estos? Que a través De todos estos documentos ¿Sabes lo más Entretenido de estos? Que a través De todos estos documentos ¿Sabes lo más Entretenido de estos? Que a través De todos estos documentos Él se llama Sergio Boazzi Y hace unos años Cuando hice un documental También de este juego Lo contacté Lo entrevisté Nos juntamos Hicimos todo Y ahora somos muy cercanos Y él es Usual invitado al canal O sea ¿Debieran? ¿Sabes qué? Ale Alexis Deberían ser ustedes Panelistas De este programa Así por lo menos Una vez al mes Porque se dice Una larga la conversación Y nos pilla el tiempo Llega el momento De despedirlos Porque son ya Las 10 de la noche Con 39 Nos vamos a ir Con esta canción A jugar a Terry A jugar a Terry Pac-Man Fever Buckner Y García A esta hora De nada Ven Te acompaña De noche I got a pocket Full of quarters And I'm headed To the arcade I don't have A lot of money But I'm bringing Everything I made I got a cat Of summer finger And my shoulder's Hurtin' too I'm gonna eat Them all up Just as soon As they time Grew Cause I got Pac-Man Fever Pac-Man Fever It's drivin' me crazy Drivin' me crazy I got Pac-Man Fever Pac-Man Fever I'm goin' out Of my mind I got Pac-Man Fever Pac-Man Fever I'm goin' out Of my mind I'm goin' out Of my mind ¡Gracias por ver! 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 Mejor escuchar a Rodrigo Ulloa que estar mal acompañado. ADN te acompaña de noche.